Tiene varios personajes, la reina, el príncipe que es Juan de Dios, tiene el pajarito, tiene las mininas que son las princesas y tiene otros personajes que son el diablo Tuntún, tiene los animales, los españoles, todo. So it's kind of almost like a carnival. It has a lot of obviously European influence because they have the anointed queen and the prince and all these other characters that take part in these activities. So in many ways there's a lot of the European influence you see in the design of this carnival-esque production that happens, but they're in the app. So they have three different types of percussion calls. One has a certain name, it's slower, one is the high and one is slow and fast. So now what we're going to see are two types of reverencias. Antes de bailar, el tambor inicia con las atalantes y se hace una reverencia. Por lo general las mujeres entran a hacer la reverencia y después entra el hombre. Los dos tipos de reverencias se producen en todos los tambores. Entonces la primera es los pasos son sencillos, un lado, otro lado, la flexión de rodilla aquí y el dorso bajo. Como el dorso va adelante, la pata también va adelante. Cuando el tambor revienta, que es, cuando se oye que el tambor revienta, se le llama el tambor revienta cuando repica fuerte y comienza como más fuerte, repica seguido y comienza más fuerte. Entonces hacemos de aquí. Hay una más profunda la flexión de rodilla aquí. De abajo hacia ti. Gómonos de rodilla aquí. Pero si quieres bajar aquí. Gómonos de rodilla aquí. Si. Báral luego, entonces, . Hay varios movimientos. Pueden mover. Abajo. Todo esto. Las caderas. El torso. Extra. Otón. O solo. O solo. Entonces, eso es como el principio de la danza. Es como la clara responde. El drum se empieza, se aumenta la velocidad cuando se empieza a lo que se escucha en la música. Es cuando el circo se empieza. Se empieza a lo largo, se empieza a lo largo y se empieza a lo largo de la relevé. Y luego el actual dance se empieza a lo largo de la hip, el cuerpo del cuerpo, o lo que se empieza a lo largo. Entonces, puede ser redondo. O puede ser adelante, atrás. O puede ser lateral. Y es como el tema de la coma. Esa es la parte académica. Pero originalmente eso es espontáneo. Yeah, this is the part of like teaching it in a formal. Igual va la falta. Un, dos, tres. Cuatro. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. La mujer, como es un baile, es un juego. Donde el hombre trata de robarle un beso a la mujer. Las mujeres tienen pasos de desquilio. Ok, so the whole point of this dance, the man is trying to rob a kiss from the woman. And so the women all over dance moves are trying to get him kind of away from it. Porque nunca baja la cabeza. Siempre la cabeza baja. Entonces, tú puedes bailar aquí así. Lo llama. Y que también se venga. Y cuando ya viene, puedes girar fuerte aquí. Fuerte con los brazos fuertes aquí. O puedes empujarlo solamente y hacerla. En esta vez. En esta vez. Un, dos, tres, y... Triplets. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Una, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Corto. Corra atrás. Estirado, brazos, muñecas de abajo. Trampa, trampa, por ahí Un, dos, tres, un, dos Ok, mi zapateo Que no se oiga Ahora hacemos aquí así Todos los completos La gente derecha y después izquierda Vale Un, dos, tres, un, dos, tres Esa es la mujerística Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres No baja la mano, se queda ahí A la mitad del curso Bien Bien Seguiría Seguiría La de allá Es bien que va a dar Es la dirección Y el ritmo Solto Solto Solto, cabeza Vamos, va Otro pie, otro pie acá Solto, solto Solto, cabeza para allá Escobillado 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 Así ¿Para quién es? ¿Para qué? Sí Gracias Y ¿Para qué? Sí Oje Y... Gracias por ver el video